Las rayadas no recibirán apoyo prometido. El equipo de rayadas fueron las que dominaron la apertura de la Liga MX Femenil 2019, tras derrotar al equipo de Tigres. La directiva decidió no cumplir con su promesa de otorgarles un bono económico y solo se les dará una tablet. Las jugadoras del equipo regiomontano fueron informadas de dicha decisión por el director de Fuerzas Básicas, Nicolás Martelotto, a pesar de que se les hizo una promesa al inicio del torneo. Esta situación causa inconformidades y enojo hacia las jugadoras, por lo que de Cire Monsi Vais, goleadora del equipo regiomontano, se manifestó ante sus redes sociales con un mensaje sarcástico. El club Monterrey cuenta con las nóminas más altas en la rama masculina, pero las futbolistas no reciben el mismo trato que los hombres y en los próximos días, recibirán su tablet. Andrea Martínez, Quiero TV.